Las experiencias que acumulamos desde nuestra infancia hasta el presente marcan en gran debida la manera en que interpretamos, apuntamos y vivimos nuestra realidad. Las interpretaciones que hacemos a la realidad nos ayudan a saber si somos personas que se sienten estables o inestables a nivel emocional. Dos personas ante una misma situación pueden entenderlas y experimentarlas de manera diferente. Volver a nuestra historia, comprender nuestras creencias, emociones, heridas, experiencias y todo ello que nos confone como personas nos ayuda a identificar la interpretación que le hacemos a la realidad y que así es que también es favorable para nosotras poder cambiarla hacia una mejor. Hace un par de fines de semana había salido con mis amigas al centro a comprar ropa. Viendo mi tierra con el Griemen, después de un poco de todo, en una me encontré con ese estilo que hace banda quería porque lo había visto en Instagram buscando ideas sobre qué ponerle para salir a la vida del fin de. Apenas lo vi me dije listo, ya fue, me lo llevo. No sea cosa que después no lo encontré con ningún otro lugar y me arrepienta. Bueno, llegué al fin de, yo hiper feliz con mi vestido, empiezo a prepararme para ir a la previa. Pero mientras me arreglaba, me di cuenta que ese vestido que tanto deseaba no me quedaba como yo pensaba. Ahí entré en una tremenda desilusión porque creía que con lo que me ponga me iba a hacer sentir muchísimo más linda y confiada con esa sensación que tenemos todos al decirnos hoy la rompo. ¿Qué pasó? Al final, ese vestido no había la chispa y el toque que yo no había esperado. Salí igual, pero sin tener esa confianza plena. Este tipo de cosas nos pasan todo el tiempo, ya sean pequeñas situaciones, metas, proyectos, nuestra mente tiene el poder de generar una tremenda idealización y que al no poder llegar a cumplirla, trae con ella la desilusión, el bajón. Para mí, las peores expectativas vienen ligadas a las personas, a las relaciones que tenemos con otros y todo lo que necesitamos en algún vínculo afectivo. En este caso, la realidad consente actuará igual y siempre estarán presentes este tipo de pensamientos, pero debemos saber atribuir a darnos cuenta que el lugar que ocupan en nuestra mente y que aquella diversión no es más que aquello que esperamos conseguir. Y no lo que verdaderamente está sucediendo o es. Un ejemplo claro, y por el cual yo creo que la mayoría atravesamos o atravesaremos, ocurre cuando queremos conocer al indicado o la indicada. El indicado. Esa persona que tanto anhelamos, con quien podemos compartir todas esas cosas que con otros no. Ya sean en algún avistado o en algún vínculo donde se genere esa química. Bueno, el punto es que cuando esta persona no resulta ser como nosotros esperamos, lo único que queda es darnos cuenta del lugar que ocuparon las expectativas y el saber que no es así. Ya que queda en uno, poder diferenciar lo que verdaderamente estuvimos, estuvo sucediendo con lo que imaginamos. Vivimos haciendo nuestra cabeza con 20.000 cosas, dejando que nuestros pensamientos ocupen gran parte de nuestro día a día. Pero volviendo al caso de la disilusión, yo creo que todo lo que creemos malo, en algún punto llega a ser bueno. Aunque sentimos que todo va de mal en peor, que al resto sí le va de maravilla, mientras que vos, en cambio, le podrás ser en algún aspecto. Salí de ese lugar. Salí del lugar de ser la víctima de la situación. Sacate de la cabeza del todo el sol en ganando y yo no. Porque en definitiva, y dependiendo de la mirada de cada uno, de todo se aprende. Vivimos en constante crecimiento y aprendizaje. Y todas las experiencias y personas que nos rodeen formarán quienes somos. Decirle gracias a esta persona que en algún momento te estimó. Te enseñó lo más importante del mundo. A amarte a vos misma más que nunca y a respetarte como nunca. A encontrar el amor propio conociéndote. ¿De qué sirve rodearnos de pensamientos negativos si la calidad de nuestros pensamientos influyen tanto en nosotros y en nuestro día a día? Ninguna persona y ninguna de esas cosas materiales con un vestido van a lograr hacernos felices si todavía nos queda un vacío propio. Así que sí, importa mucho la calidad de nuestros pensamientos. Quedan vosotros ver el vaso medio lleno y sacar lo positivo de lo que creemos malo. Quedan vosotros no jugar con las expectativas y sí con la realidad. Sos el protagonista de tu conquistoria. No te quedes como espectador. Viví con optimismo y apreciá lo bueno y lo malo. Tardo o temprano, en esta vida inestable y fugaz en la que estamos, vamos a encontrar la paz que tanto merecemos. Así que, actuá, llorá, levantáte, agradece y viví. Nada se pierde, todo se transforma. Vinimos para ser felices. Muchas gracias.